Hace tiempo que quiero escribirle para darle noticias del pago Quiero estar con usted, conversar lo de ayer y que sepa que no le he olvidado De mis cosas que puedo contarle, un destino de canto en el alma Con paisanos del bebé he visto amanecer con la magia de la serenata Oh padre, en estas líneas va mi cabrillo, por eso las resuelvo en esta guitarra Si se acuerda de mí, cánteme por ahí y suéntenme la muestra vuelvo de palma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!